Saludos amigos de VisitanteTV, nos acompañas en esta ocasión, Padre James Gil de la Madrid y Sonia Rodríguez, viuda de Agostín, y ellos son miembros de la organización y un movimiento de fe Pax Christi. Quiero que me expliquen rápidamente y que le expliquen a todos nuestros internautas, ¿qué es Pax Christi? Pax Christi es un movimiento católico que aboga a favor de la paz, una paz según la doctrina social de la iglesia, que está cimentada sobre la doctrina social de la iglesia y que incluye la defensa de los derechos humanos y la construcción de una convivencia basada en la ley y la fraternidad. ¿Qué hace exactamente Pax Christi y cómo lo hace? Pax Christi trabaja en una variedad de asuntos y de maneras distintas, sobre todo es una voz en la iglesia, en la sociedad. Tratamos ante todo de crear conciencia de la necesidad de la paz y del respeto a los derechos humanos. Un proceso educativo, sobre todo en Pax Christi de Estados Unidos se destaca por el proceso educativo para la paz. Y acciones concretas de denuncia y de promoción social en general de la paz. Exacto. En Puerto Rico Pax Christi es internacional, pero en Puerto Rico se reconoció en el 1986 su sede como parte de Pax Christi Internacional. Su esposo fue el propulsor. Cuéntenos un poquito de... Pues el fundador fue Harold Eding, el reportero de San Juan Star, fue el fundador. Básicamente todo arranca de Amnistía Internacional porque Harold también estaba involucrado con Amnistía Internacional. Mi esposo también en el mundo de las comunicaciones conoce a Harold, mi esposo era publicista, teníamos nuestra propia empresa de publicidad y claro, se conocen. Como están involucrados en Amnistía Internacional, pues mi esposo ingresa a Pax Christi como miembro. Harold muere, su hija, Carmencita Eding, empieza a asumir la responsabilidad del movimiento. Nos seguimos reuniendo, pero el grupo pues se reduce en términos de que miembros importantes pues también han muerto el doctor Rafael Navarro Cadi, el doctor Héctor Dávila. Pero todavía el movimiento pues cuenta con personas que están comprometidas con la doctrina social de la Iglesia. Y yo quiero dejar algo bien claro. Todo esto está enmarcado dentro del Evangelio. O sea, Pax Christi no es un movimiento político, tampoco es un movimiento asistencial porque la Iglesia Católica tiene suficientes movimientos asistenciales al momento de nuestro siglo XXI. Pax Christi es un movimiento de denuncia. Tiene que serlo así porque de lo contrario el silencio otorga. El que cae otorga y la Iglesia Católica nunca ha callado. Siempre ha denunciado todo aquello que atenta contra la dignidad de la persona. De hecho, ustedes en Puerto Rico se han pronunciado en contra y a favor de varios factores sociales. Háblenme un poquito de esto específicamente. Me comentaba usted, padre. Sí, en primer lugar, Pax Christi ha sido consistente en públicamente traer al debate público varios asuntos. Por ejemplo, nuestra oposición a la pena de muerte como contrario a la dignidad de la persona humana, la dignidad de Hijo de Dios que tiene toda persona independientemente de su credo o de su estatus social. También hemos consistentemente señalado la necesidad de la descolonización de Puerto Rico. Entendemos que el actual estatus, tal y como está, es contrario a la dignidad natural de nuestro pueblo. Nosotros no favorecemos una solución concreta, sencillamente la resolución del estatus de Puerto Rico. Y también nos hemos pronunciado en Puerto Rico en contra del militarismo. Es una ideología que pretende mirar toda la sociedad desde el punto de vista de la milicia, enalteciendo la milicia como si fuera una solución a los problemas sociales cuando realmente esto es un engaño. El militarismo como ideología también ha sido denunciado por la doctrina social de la iglesia y nada abona a la construcción de una sociedad pacífica y más humana. Padre, me alegro que haya mencionado eso porque cuando Paz Critic cumple los 50 años de fundado que se celebró el congreso en Asís, bajamos a Roma y conocimos a Juan Pablo II personalmente, pero uno de los datos que conocimos en ese congreso es que los jóvenes en Italia, los que dan servicio a la comunidad, ellos reciben el dinero que recibirían como un militar, pero ellos dan servicio a la comunidad, pero no pierden su salario. Es decir, que el militarismo no es respuesta, no lo es. Claro, hay que diseñar un programa precisamente como este que conocimos en Italia con los jóvenes que sirven y de hecho Paz Cristi tiene una sección de jóvenes que quieran ingresar a Paz Cristi. Ok. Antes de la entrevista me conversaba que su esposo tenía un gran sueño. ¿Cuál era ese gran sueño? Su sueño es de organizar totalmente a Paz Cristi y que vengan más miembros a la comunidad. Y como le hicieron la reseña al visitante cuando él murió, mi esposo tenía tres grandes amores. La patria, la iglesia y la familia. Y dentro del amor a la iglesia, pues Paz Cristi era como una especie de niño mimado. Usted le hace un llamado a todos esos católicos, ¿verdad? Que quieran ingresar a Paz Cristi, que lo hagan. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden conseguir información? ¿Cómo se listan? Sí, porque conmigo no van a poder por el momento. ¿Usted es quien preside al momento? Sí, pero él es el que tiene los medios de comunicación porque yo me declaro no conocedora de la gente, no lo voy a llamar de verdad. Y entonces me tendrían que instalar teléfono porque me acabo de mudar y no tengo teléfono en la casa. Bueno, pues entonces, ganó padre. Sí, Paz Cristi de Puerto Rico tiene un espacio en Facebook, lo pueden buscar. También tenemos nuestra, un espacio, un blog que se llama Paz Cristi PR, arroba, perdón, punto blog. Y también pueden comunicarse con nosotros a través de, pueden comunicarse a través de nuestro correo electrónico, que es Paz Cristi PR, arroba, gmail, punto com. Así que ya lo saben, amigos, no es un movimiento político y no debe ser considerado, ¿verdad? Ni ligado a ningún tipo, este... O sea, no es partidista, no es un movimiento partidista, es político en el sentido amplio de la palabra, de que los cristianos tenemos también que aportar a la convivencia y al bien común. En ese sentido, si usted le quiere llamar político, pues sí, es político. Una lección que yo aprendí es que poli, político, viene de poli, y que poli es ciudad, y la ciudad la componimos los ciudadanos. ¿Por qué? Perdónenme, pero no puedo dejar de ser maestra. Pues ya lo saben, este, para más información, la página de Paz Cristi en Facebook, y recordar que lo que pretende Paz Cristi es ser unificador entre la fe y la justicia social. Así que muchas gracias, es que le damos a ustedes por estar aquí esta tarde con nosotros. Bien, muchas gracias. 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 Gracias.